Oración de la noche Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Te alabo porque eres bueno Te alabo porque eres fiel y justo Te alabo porque yo tengo la certeza Que en medio de mi dolor y angustia Tú estás conmigo Te alabo porque digno eres Tú Y aun en medio de la prueba Me regocijaré en Ti En medio del dolor Alegraré mi corazón Tú eres refugio del pobre Refugio para el tiempo de angustia En Ti confío porque te amo Tú no desamparas a los que te buscan Y en esta noche Yo te busco con todo mi corazón Gracias por estar al pendiente de mi vida Gracias porque Tú conoces mis necesidades Gracias porque puedo venir ante Tu presencia Confiadamente sabiendo que Tú me responderás Tú oirás la voz de mi llanto Tú oyes mi ruego Y en esta noche Yo estoy seguro Que Tú recibirás mi oración Estoy cansado Padre Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Líbrame Lléname de Ti Y dame el descanso Reparador Que sólo Tú me puedes dar A Ti oro en esta noche Para que quites de mi vida Toda ansiedad y depresión Quita de mi vida Toda preocupación y estrés Limpia mi mente De todo pensamiento negativo Y lléname De Tu Santo Espíritu Meditaré en Ti Y en Tu Palabra Con el Salmo 4 Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí Y oye mi oración En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo Tú Jehová Me haces vivir Confiado Gracias por escucharme En esta noche Te amo con todo mi corazón En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les invito a suscribirse. Y a bendecirnos con un me gusta. Por favor, activa la campanita de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muy buenas noches y Dios te bendiga.